La Fundación Española del Corazón celebra en septiembre el Mes del Corazón, con el fin de fomentar la concienciación en la lucha contra el colesterol alto que afecta a un amplio sector de la población española. La prevalencia es alta, la prevalencia de la hipercolesterolemia es alta porque se calcula que aproximadamente una de cada dos personas por encima de 45 años, poco más o menos, tienen el colesterol por encima de los valores de referencia que nosotros consideramos normales en función de los múltiples estudios científicos que se vienen haciendo en los últimos años. La marca Danacol y sus embajadores Bertín Osborne y Fabiola Martínez se han sumado a esta causa con la iniciativa Paso a Paso con Corazón, cuyo objetivo es recaudar fondos a través de la aplicación IWOPI para la investigación de las enfermedades cardiovasculares. La campaña Paso a Paso con Corazón es una acción social que organiza Danacol junto a la Fundación Española del Corazón, ahora en el mes de septiembre, porque es el mes del corazón, y lo que queremos es movilizar a la gente, a la población, para que luche contra las enfermedades cardiovasculares. Para contribuir con esta labor, Bertín Osborne y Fabiola Martínez han dado el pistoletazo de salida al marcador de pasos y han animado a que todos llevemos una vida saludable. Me parece que es una idea estupenda. Si hubiera sido una idea que no fuera estupenda, seguramente no lo hubiéramos hecho, porque además creo que es sano y que además es necesario. Y que España ya está cambiando mucho, pero ha sido un país últimamente sedentario. Y esas ideas tienen que cambiar, esos hábitos tienen que cambiar. Durante el acto se ha lanzado un mensaje de responsabilidad colectiva a través del apoyo a una acción en la que todos podemos sumar paso a paso.